Hola, soy Candiane. Les voy a enseñar cómo hacer una galleta de mantequilla en forma de miki con sus orejas de chocolate derretido. Esta es la galleta. Aquí está el molde. Vamos a tomar la galleta, pero antes debemos de tener a un lado un papel encerado para cuando mojemos las orejas, la pongamos sobre el papel encerado y así lo dejemos secar y no se pegue. Y así la podamos embolsar o la pongamos en un pastel o donde ustedes quieran. Tiene que secar el chocolate. Este chocolate, como lo habíamos dicho, es derretido y tiene que secar en papel encerado. Vamos a tomar la galleta y solamente vamos a hacer esto. A cubrir la oreja perfectamente y escurrir un poco haciendo unos movimientos de izquierda a derecha. Enseguida sigue la siguiente oreja. Igual, que quede bien, bien, bien cubierta. Le damos vuelta al molde donde tenemos el chocolate. Damos movimientos de izquierda a derecha también para que quede bien cubierta y se va al papel para que seque. Y así es como va a quedar nuestra galleta de Mickey con orejas de chocolate. ¡Nos vemos!